Rodar en uno de los principales escenarios de Antioquia que lleva el nombre, en este caso de una de las glorias del ciclismo de Colombia, siempre será un sueño para muchos, especialmente los niños y jóvenes que quieren convertirse en profesionales de la disciplina. Las directivas y líderes del proceso en Urrao vienen haciendo esfuerzos y concretando oportunidades que le permiten a los nuevos talentos del ciclismo de la localidad mejorar su potencial deportivo. Siempre será un placer conocer y poder pedalear en este santuario deportivo, el lugar donde se han forjado los ciclistas más destacados, los campeones nacionales y mundiales.